Hola chicos, este es un video especial porque en este video por fin logré que uno de mis amigos de la universidad grabara conmigo un fandom. Así que mi amigo Miguel Acosta, bueno mi amigo Miguel Acosta me ayudó con este fandom, espero que les guste. Hicimos una escena de Piratas del Caribe. Voy a estar yo aquí, ya saben, haciendo tonterías y poniendo aquí creo que el video. Lamiéndolo o haciendo cosas así para que el copyright, por favor copyright, no me borres el video. Y también lo voy a hacer en forma de reto para que cualquiera que quiera hacer la escena conmigo como Jack Sparrow no pueda hacer. Así que vamos a comenzar. Mire por ahí señor. Muy bien, lleven el resto a las celdas. Busca un pirata, Jack Sparrow. ¡Lárgate! ¡Pssst! Necesito hablar contigo. Dame tu espada. No tengo una espada. ¿Qué clase de soldado no está armado? Me buscan por traición. No eres de la buena clase de soldado. Busco a algún pirata, al Capitán Jack Sparrow. Bueno, hoy estudié de suerte. Porque resulta que soy el Capitán Jack Sparrow. No, no puede ser. Pasé años buscando... ¿Esto? El gran Jack Sparrow no es un ebrio en una celda. ¿Tienes un barco? ¿Tripulantes? ¿Pantalones? A un gran pirata no le hacen falta esas cosas. ¿Sabes cuánto esperé este momento? ¿Los riesgos que tomé para llegar hasta aquí? ¿Estás seguro de que eres Jack Sparrow? La verdadera pregunta es... ¿Quién eres tú? Me llamo Henry Turner. Hijo de Will Turner y Elizabeth Swann. ¿Ese engendro del demonio? ¿Tu mami nunca preguntó por mí? No. ¡Ay, por favor! Me nombra mientras duerme. Nunca te menciono. ¿Seguro que hablamos de la misma gente? Él está maldito. Ella es rubia, obstinada, labios sensuales, cuello de jirafa y un par de maravillosos... Sí, sí, es ella. Preciso que escuches, Jack, porque ahora eres todo lo que tengo. Hay una forma de salvar a mi padre. Solo una cosa puede romper la maldición y liberarlo del holandés. El tridente de Poseidón. Ah, el tesoro ha ser hallado. El mapa que jamás se ha leído. Nunca oí de él. Hay una chica en esta cárcel que tiene el mapa, Jack. La luna se volvió sangre y el tridente se ha encontrado. Y podrás ser el que manda en el mar y convertirte en todo lo que una vez fuiste. El gran... ¡Jack! ¡Ay, perdón! ¿Todavía hablabas? Creo que me quedé un poco dormido. Una cosa más. Un mensaje de alguien, llamado Capitán Salazar. ¿Alguna vez conocí a un español llamado... algo en español? El carnicero del mar. Seguro lo conoces. ¿Él? ¡Nah! Felizmente está muerto. Muy, muy muerto. El barco se hundió. ¡Dentro del triángulo! Viene por ti, Jack. Busca venganza, como dice el cuento de los muertos. ¡No te creo! ¿Qué fue lo que dijo? Dijo que tu brújula era la clave de su excavatoria. Un ejército de muertos viene hacia ti, Jack. Tu única esperanza es el tridente de Poseidón. ¿Tenemos un trato? ¿Tenemos un trato... do que elällen... de córtecihin...